Hola amigos de Facebook y de Twitter, ¿cómo están? No se pierdan este miércoles a las 11 y media de la noche el programa número 699 de Show One. Escucharon bien porque estamos ya a días, a horas de vivir. Un momento súper importante para nosotros porque cumplimos 700 programas y 14 años junto a todos ustedes. Este miércoles tenemos básicos, tenemos a los locos Grimaldi y por supuesto muchísimas sorpresas más. Los esperamos 11 y media de la noche, canal 12 de CCC. Como siempre, aquí en Show One, marcando la diferencia.